Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar un mazo que se sale un poquito de lo habitual, bueno, se sale bastante de lo habitual. Es un mazo expert de control. La verdad es que estaba por ahí investigando mazos de gente que había creado, un poquito originales, un poquito distintos, y me encontré con esta cosa, esta aberración, que, bueno, pues lo típico, lo que estoy trayendo últimamente, el jugador que lo ha creado, estaba jugándolo y con un 80% de win rate en más de 30 partidas. Y de hecho, vale, esto ya no es casualidad, ya parece que es un mazo que funciona. Va a ser muy difícil que hagamos un deck patch de este mazo, porque como podéis ver parece casi un mazo de Brawl o un mazo de Commander, es decir, lleva una copia casi de cada carta, ¿no? De todas maneras, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Eh, un momento, antes de continuar, ¿qué me diríais si os contase que durante el día de mañana voy a conocer al dibujante de alguno de los cómics que vais a ver a continuación, como este de Wolverine, cómics de Marvel, era una espectacular fiesta durante el día de mañana, como os digo, en Murcia, este otro cómic de Wolverine, bueno, muchísimos, muchísimos, muchísimos cómics de este estilo, también de Capitán América, todos ellos de Marvel, también ha dibujado para DC, empezó haciendo portadas, bueno, pues os voy a decir que durante el día de mañana voy a estar relacionándome con el evento, uno de los mayores eventos de todo el año aquí en España, que es el Festival Rock Imperium, en el cual van a estar aquí, Deep Purple, Halloween, Euro, Blind Guardian, o sea, será brutalísimo, espectacular, pero es que mañana, como os estaba comentando, va a haber una fiesta de presentación, que es esta de aquí de la izquierda, que veis, la de la izquierda del todo, que va a ser mañana en la provincia de Murcia, en la sala de catas de la cerveza estrella Levante, y va a estar el dibujante Daniel Acuña, pues el mejor dibujante de España, uno de los dibujantes más importantes de España, que está ya desde hace unos años trabajando para Marvel, o sea, algo espectacular, también va a estar Antonio G. Caballar, porque van a presentar un cómic, un cómic que va a ser, dicen que va a ser alucinante, en Murcia, en Cartagena, concretamente, relacionado con Rock Imperium, va a ser algo espectacular, y vamos a estar allí en esta fiesta, además, va a haber, como veis ahí, cerveza gratis, va a estar Ninety Wine Suite, que es un grupo español, también, es de Murcia, y bueno, vamos a ver, yo he estado escuchando sus canciones, lo hacen muy bien, va a ser como un poco el grupo abanderado de este Rock Imperium, que al fin y al cabo, pues es un festival brutal, el año pasado estuvo muy bien, fue su primera edición el año pasado, trajeron gente muy, muy potente, la fantasia lo petó, pero es que este año el nivel ha subido muchísimo, entonces, como veis aquí, el martes 21 de marzo, se pueden conseguir invitaciones para este evento, porque es un evento que solamente se puede conseguir por invitación, el de aquí de Murcia, tenéis que entrar en la web de Rock Imperium y entrar en el sorteo de las entradas, ¿vale? Buscadlo ahí en Google, que lo vais a encontrar sin ningún tipo de problema, entonces, bueno, o sea, a los asistentes nos van a regalar una unidad del cómic, firmada por el dibujante, lo cual va a ser espectacular, luego va a haber más presentaciones del Rock Imperium, y no me quiero extender mucho más, pero tendréis fiesta en Madrid, en Cartagena y en Barcelona, como digo, la de mañana, martes, que voy a estar por allí, por si queréis pasaros, si queréis decirme algo, me avisáis o lo que sea, que voy a estar allí en Murcia, y el grupo 90 Wine Suite es este, que acaba de sacar disco, que podéis ver por aquí, ya veremos qué tal se portan, bueno, aquí veis un poquito el cartel en general, son tres días, el año pasado fueron dos días, este año son tres, Halloween, cabeza de cartel del viernes, Deep Party, cabeza de cartón del sábado, Kiss, despedida, gira de despedida, último concierto en España, domingo 25 de junio, brutal, luego además, fijaos, segunda línea, Blind Guardian, Europe, Skid Row, luego a Stratovarius, Heat, bueno, o sea, realmente un conciertazo brutal, va a estar hasta Lordi, Saratoga, oa Saratoga lo he visto el año pasado dos o tres veces ya, bueno, este año, bueno, vamos a continuar con el vídeo. Lo que yo destacaría así, a bote pronto, sería, el mazo es tricolor, Esper, azul, blanco, negro, por tanto, lo primero, lleva todas las tierras que necesita dobles, triples, para que esto funcione, partiendo de las cuatro torres de rafine que le dan el triple color, por no estos tríomas tan buenos que si te sobran los puedes ciclar y robas otra carta. Lógicamente, como suele ser habitual, lleva una copia de cada tierra legendaria de Kamigawa, porque aportan un valor al mazo y las puedes jugar como si fuesen simplemente, pues, una llanura, una isla o un pantano si hiciese falta, y luego, pues, un par de plaza de los héroes, porque la plaza de los héroes protege criaturas legendarias, y bueno, pues es una cosa extra, además de que lo importante es que da mana de cualquier color para lanzar, y esto es lo importante, hechizos legendarios, porque el mazo no lleva criaturas legendarias, entonces le da igual. Te da mana para lanzar hechizos legendarios, y los Plains Walkers sí son legendarios, que es justo lo que os quería decir, un poco eso sería el resumen de las tierras. Luego, continuación, el mazo lleva multitud de removals, lleva destrizar para criaturas pequeñas, marcha de la luz espectral para cualquier tipo de criatura, ya sea grande, sea pequeña, o encantamientos y artefactos que también exigia, cuidado con eso que se nos olvida a veces. Tenemos por aquí copias sueltas, ¿vale? Una partición del alma, un instantáneo que exigia permanentes, lo cual está bastante bien, cualquier permanente que no sea tierra, luego sí el rival puede volver a jugarlo, pero esos dos de mana extras no son tan fáciles como parecen. Tenemos edicto de seoldred, que lidia con todo, con fichas, con criaturas, incluso con Plains Walkers, así que es una carta bastante versátil. La vida de Toshiru Mezawa lleva una copia, me parece interesante esta carta para este mazo, porque puede servir de removal al principio, para ganar un par de vidas, pero luego es un generador de mana, de mana negro a cambio de una vida, que puedes usar únicamente para instantáneos o conjuros, pero el mazo lleva muchos instantáneos o conjuros que vas a querer lanzar, ¿vale? Sigo con los removals. Tenemos también una copia de Camino Peligroso, para criaturas pequeñas al principio y para todas las criaturas en partida avanzada. Podemos considerar removal y llenar el velo, pero voy a hablar luego de los Plains Walkers, ¿vale? Luego hablamos de los Plains Walkers, vamos a dejar por ahí algunos de los Plains Walkers que vaya habiendo por aquí, pero el mazo lleva muchísimos Plains Walkers, lleva casi una copia de cada o dos, como muchos, ¿no? Como estáis viendo ahí, es que lleva una variedad de Plains Walkers gigante, Urza no es Plains Walkers, mira, sí tenemos una criatura legendaria, que no os lo había dicho antes bien. Vale, ¿qué más tenemos de removals? Seguimos con los removals. Tenemos tres copias de adiós, que se lo carga todo, artefactos, criaturas, encantamientos, cementerios, no se lleva nunca por delante a los Plains Walkers, no te afecta en ese sentido, y yo creo que con esto habríamos hablado de todos los removals que lleva el mazo. Luego, contrahechizos, un negar, un rechazar la imperfección. Ya está, dos contrahechizos muy sencillos, por cierto, este rechazar la imperfección en este mazo es especialmente interesante, por cierto, antes de continuar. Como decía, este rechazar la imperfección es especialmente interesante en este mazo porque prolifera, si contrahechizos es un hechizo de costa tres o menos, y todos los Plains Walkers tienen muchos contadores, así que funciona bien en ese sentido. Y tenemos también un desgrado del vacío, un contrahechizo que me pareció buenísimo y que no se ha jugado nada a nada. Se puede utilizar para contraestar, o sea, perdón, no es contra... Ah, sí, es remóbal. Lo estoy confundiendo con el otro, con el que contrae está el verde, blanco, azul. El azul, blanco, negro, lo que hacía era destruye un permanente objetivo que no sea tierra a velocidad instantánea y no puede ser contraestado, ¿vale? No es que sea counter, es que no puede ser contraestado, que lo he dicho mal, perdonadme. Tenemos una serie de artefactos que nos dan maná. Es el caso de Celestus, muy bueno, me encanta Celestus, ventaja... Bueno, da maná, da vidas y da manipulación de biblioteca. Lo hemos jugado muchas veces y en los mazos de control me encanta esta carta. Y además, cuando salió en su día, hace ya mucho tiempo, yo dije, esta carta se va a jugar muchísimo en estándar y efectivamente se ha jugado mucho en estándar. Piedras de fortaleza y debilidad. No se están jugando últimamente, pero la carta es muy buena. También es versátil. Te da ventaja de cartas si lo quieres, mata criaturas, da dos de maná y luego además, como tenemos una copia de Urza, señor protector, quizás es posible que lleguemos a juntar siete de maná, lleguemos a juntar las dos cartas en mesa, no es imposible y le demos la vuelta a este Urza y se, bueno, juntemos las dos cartas, ya sabéis, las piedras de fortaleza y debilidad y Urza, señor protector, para obtener el Plains Walker. Urza Plains Walker, que la verdad es que si toca mesa gana la partida él solo porque puede activar dos veces sus habilidades y todas ellas son brutales, entonces vas a ganar prácticamente en el turno en el que entra en juego. Para terminar, ventaja de cartas que no había comentado en forma de destruir bancos criminal, no te importa mucho que lo puedas tripular para atacar, no es el objetivo final de esta carta, lo que quieres es robar cartas con él, luego por último una copia random aquí de Urza, reúna a los titanes, ti me adelanto, es decir, lo puedes jugar en el capítulo que tú desees, primer capítulo, adivinas cuatro, puedes mostrar la primera carta de tu mazo y si es un Plains Walker ponerla en tu mano, como ya has muchos Plains Walkers, esto ya te va a dar ventaja de cartas, es muy fácil que aciertes, en el segundo capítulo puedes poner en el campo de batalla un Plains Walker de coste seis o menos de tu mano directamente en juego gratis, o sea, es decir, puedes empezar en el segundo capítulo y poner directamente, aunque bueno, no tiene mucho sentido porque para eso juegas el Plains Walker, pero el tercer capítulo dice que puedes activar las habilidades de lealtad dos veces este turno en lugar de solamente una vez, o sea, una vez que tienes ya Plains Walkers en mesa esto se vuelve bastante bestia, una carta bastante buena, llevamos tres copias ni más ni menos porque es un mazo de Plains Walkers, de hecho lo he llamado Esper Control pero pensándolo ahora podríamos llamarlo Esper Super Friends, ¿vale? Un mazo de Plains Walkers, realmente los mazos de Plains Walkers se llaman, se suelen llamar Friends o Super Friends o algo por el estilo porque van todos como amiguitos de la mano, así que venga, vamos ahora a por las partidas. Vamos con la primera partida, tenemos una mano un poquito pesada con estas dos copias de adiós pero tenemos un Removile para los primeros turnos, un Removile para el tercer turno y las tierras que necesitamos y además salimos, o sea que yo creo que es una mano bastante jugable, bastante decente, nos la vamos a quedar, salimos de Torre de Rafine de primer turno, posiblemente de Torre de Rafine de segundo turno también, podemos hacer una marcha de luz espectral incluso exiliando un adiós pero el rival juega también tierra blanca negra así que su mazo posiblemente también sea lento, no sea muy rápido, parece que es una Esper pero uff, una Esper midrange de criaturas, nos vendría bien matar a esa Talia desde ya, es una Esper midrange de estas de criaturas legendarias, podemos matarla, entonces vamos a hacer pagar X igual a 2 con este adiós como os decía que nos sobra, nos va a sobrar bastante y no nos llega, vale, no nos llega, lo he hecho mal, vale, claro, por el coste extra de Talia, no nos llega porque hay que pagar 1 por la carta en sí, vale, pero no os preocupéis porque tenemos esta pequeña saguita, fijaos que robo, que robo más perfecto, nos cargamos esa Talia, menos 1, menos 1, y adiós Talia, gracias por participar, me gustaría robar tierra, por cierto, necesitaríamos una tierra ahora, y ahí viene Rafine, dame una tierra, nos dan una tierra, perfecto, más que nada por no quedarnos, ganamos 2 vidas, darle menos 1, menos 1 a eso, es tontería, y ahora, por favor, si tiene usted el placer de sacrificarme esa Rafine, muchas gracias, vale, la salida ha sido impecable, ahora, si robásemos quinta tierra, sería perfecto para poder hacer ya las piedras de fortalecedibilidad y ya está la partida totalmente encaminada, si conseguimos empezar de esta manera, vale, se oye que era una carta, bastante probable, no me sorprende que venga, venga, dame una tierra, por favor, lo hemos eventado, si nos dan una tierra ahora, no nos han dado una tierra, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, podemos cargarnos el shoulder, simplemente con la marcha luz espectral, exiliando un adiós, lo cual probablemente, pues no sea, ninguna tontería, qué pena estas piedras de fortalecedibilidad que mataban el shoulder, vale, voy a hacer lo siguiente, el mazo del rival no es muy de permanentes, de acuerdo, entonces voy a descartarme un adiós, que nos hemos robado dos adióses desde el principio y ya sabía yo que no iban a ser muy buenos, y vamos a cargarnos, ahora en nuestra fase principal, ese shoulder, por un maná, si llegamos a tener un maná más, un maná disponible más, con estas piedras de fortalecedibilidad, podríamos habernos cargado el shoulder ahora, pero pensad una cosa, mantener viva la Liliana, haber eliminado las tres criaturas que nos ha jugado el rival, y tener todavía dos cartas buenas en mano, nos deja bastante tranquilos, vale, necesitamos robar una tierra para matar a esa rafine, la hemos robado además, así que genial, vamos a matar a rafine, esto parece que ha salido todo redondo, ha salido todo perfecto, menos 5, menos 5 sobre esa rafine, sí, pagamos uno más con, no, espera, espera, lo he hecho mal, no, no lo he hecho mal, porque esto solamente es para instantáneos y conjuros, tampoco podríamos haber jugado las piedras con ellos, pagamos con las piedras de poder que dan maná, incolor o para cualquier cosa que tú quieras, lo único es que no me llega para esto, así que, este turno, no quiero hacer el más uno de Liliana porque no me quiero descartar nuestro único elemento de ventaja de cartas actual, vale, va todo perfecto, va todo perfecto, ha salido todo redondo, justo como esperaba, vale, no me mates el recuerdo de Toshiro que quiero poder bloquear para que no nos maten a Liliana, si esta Liliana sigue viva, va a ser una gran noticia para nosotros, y si nos mata el Toshiro un mezago a este, ¿qué le vamos a hacer? bueno, recuerdo, vale, perfecto, perfecto, esto está ganado chavales, esto está ganado, vamos, con el destruy bancos criminal que va perfecto, con las piedras de fortaleza y debilidad que dan 2 de mana en color o que solamente se puede usar para este tipo de cosas, toma más uno, anda por favor, descartese usted la última carta de su mano, y nosotros vamos a robar en nuestra fase principal con este destruy bancos criminal, por cierto, que es el que le hemos descartado una tierra, no la ha ciclado porque no le sirve de nada, robamos, y sale una tierra, es cierto, hemos robado muchas tierras, por cierto, ¿esto es legendario? no, no es legendario, vale, podemos proteger, vale, no, no podemos proteger, solamente criaturas legendarias, no he dicho nada, vale, tenemos que empezar a robar cosas buenas, el rival sí tiene 3 criaturas en mesa, pero ya veis, tampoco son la bomba, ¿de acuerdo? va a gastar Screlp en dar protección, bueno, en dar inbloqueable, digamos, a este Denik para bajarnos contadores a la Liliana, o sea, no puedo bloquear, he clicado sin querer, pero bueno, vamos a dejar de robar tierras en algún momento, ¿qué creéis? juego tierra de turno, robamos carta con el destruyó bancos criminal, sale un Seolred, que no voy a gastar de momento, lo que sí vamos a hacer es el más uno, no voy a hacer el más uno ahora, porque no me merece la pena, él no tiene cartas en mano, voy a guardarme la Liliana viva, simplemente, para forzarle a atacar a esta Liliana, uff, se nos complica, ahora una Adeline, por favor, ¿dónde están los adioses que me he descartado antes? no la ha protegido todavía, pone un token, con lo cual, Liliana está muerta, ¿vale? entonces, voy a bloquear, ahí, y le podemos hacer sacrificar el token simplemente para que Liliana siga viva, pero es que proteger esta Liliana es tontería, ya no hace nada, esa Liliana ya no está haciendo nada, dejamos que se muera el Liliana, no sé si gastar esto, gastar esto es tontería, realmente no hace nada ahora mismo, así que, bueno, tranquilos, tendremos buenos bloqueadores para el siguiente turno, vale, sacamos mana y perdemos una vida, no importa, y vamos a exiliar todas las criaturas y los cementerios, y aquí es donde el rival se rinde y ganamos la partida, adiós, se va a rendir, lógicamente, porque acabamos de valer la mesa, robamos carta con destruir bancos criminal, a ver qué robamos, ponemos ya el token, podemos empezar a tripular destruir bancos criminal fácilmente desde el siguiente turno, pero nosotros seguimos robando solo tierras, vale, o sea, otra tierra más, vaya partidaza, wow, también es cierto que, vale, nos ha venido, nos ha venido todo el rodado, o sea, era un rival muy fácil de derrotar, sacrificame usted, por favor, una ficha que no sea de criatura, cuidadito con esta carta, que es muy fácil leer mal los textos, y decir sacrificame una ficha de criatura y liarla, vamos, y a partir de aquí, pues esto está, a ver, no está ganado porque hemos robado demasiada morralla, demasiadas tierras, y la ventaja de cartas que hemos obtenido con el tercer y último adiós del mazo, habíamos tenido un poquito de suerte, ha sido totalmente bestial, finalmente el rival se rinde, no nos hemos robado ni un solo Plains Walker, excepto esa Liliana, pero nos ha venido bastante bien para ganar la partida, una partidaza brutal, vamos a por la siguiente, vale, vamos a ver, segunda partida, en la cual tenemos solo dos tierras, pero al menos son las que necesitamos, lo malo es que entran giradas las dos, sale el rival, y tenemos Removal, Removal contra hechizo para turno 2-3, bueno, para mana 2-3, que va a ser, si el rival sale con una monorred agresiva hemos perdido, vale, pero si sale con cualquier otro mazo no tan rápido, tendremos una mano relativamente solvente para no perder tan pronto, así que, vale, es un mazo relativamente rápido, azul blanco de soldados, porque es la tierra de los soldados, el caso, como no es tan rápido como una monorred, podría ser si robásemos una tierra enderezada, ahora sería, o al menos una tierra, ojo, que no tenemos tierras, para poder jugar el Edicto de Seolred, o la Liliana lo antes posible, y aguantar hasta el sexto turno para la dios, pensar que tenemos de cuarto turno la Emperatriz Arante, lo que necesitamos son muchas tierras, eso no es una tierra, esto no es una tierra, es otra carta de coste altísimo, lo mismo esta partida se nos va al hoyo, segundo veterano valiente, con lo cual pega muchísimo, dame tierra, por favor, wow, menos mal, nos han dado una tierra importante, voy a hacer lo siguiente, voy a intentar reducir la cantidad de daños que estamos recibiendo, con esta Liliana la voy a usar de removar, vale, por coste 3, voy a hacer que el rival, sacrifique una criatura, simplemente eso, vale, y voy a forzar a que ataque, a esta Liliana de nuevo, con lo cual estoy ahorrando, pues, otras dos vidas extras, a cambio de tres semanas, necesitáramos robar, necesitáramos robar, tres tierras seguidas, vale, para poder hacer, Emperatriz Arante, pulzar, reúna a los titanes, y adiós, todo seguidito, no, no ha sido el caso, así que, damos turno, y quizás el contrahechizo no sea mala opción ahora, eh, contrarrestamos lo que juegue, sea lo que sea, que es lo mismo que gastar a las antiquiraturas, pero bueno, esto cuesta 2, eso cuesta 3, no vamos a tener muchas oportunidades de gastar esto en esta partida, y, venga, dame una tierra, vale, tierra girada, pero es tierra, algo es algo, ¿no? Podemos hacer el edicto de ese Oldred, damos turnos, quedamos enderezados, pues si el rival piensa que tengamos, que podamos tener más counters, voy a hacer sacrificar criaturas ya, antes de que ataque, porque si no el Jotia no da más uno, más uno, así que aquí nos comeremos 2 de daño en este ataque, necesitamos seguir robando tierras para llegar a adiós y ganar la partida con esa adiós, y ahora la Emperatriz Cerrante va a ser importante, vale, hemos vuelto a robar tierra, podríamos hacer, Urza reúna a los titanes, para meter la Emperatriz Cerrante, no, pero tenemos que esperar a que el rival ataque, tenemos que esperar a que el rival ataque, exiliarle a Harbin, que pega 4, y además tiene una habilidad muy buena, Talia no, bueno, hace que cuesten uno más los hechizos, tenemos 5 de mana, podemos jugar la Emperatriz Cerrante, así que Talia, Talia la podemos dejar entrar, él sabe, o sea, el rival ya sabe que viene una Emperatriz Cerrante, porque esto viene en el manual de instrucciones del juego, le exiliamos a ese Harbin, problema, ahora con Talia en mesa, los adioses cuestan 7, en lugar de 6, es un pequeño problema, pero tampoco es un problema gigante, porque por ejemplo, podríamos hacer directamente, activar 2 veces, está complicado, sí, tenemos 10 de vida, venga va, vamos a por ello, hay que hacerlo yo creo, el rival se queda atascando 2 tierras, si no se queda atascando 2 tierras, lo mismo, lo mismo no ganamos esta partida, a ver que viene en el top, vale, viene, Removale, Planeswalker, de acuerdo, entonces queremos esto, y queremos esto, el siguiente turno, o la tierra para hacer a Dios, la tierra para tener 7 de mana, hacer a Dios y ganar la partida, entonces queremos la Arante Eterna para robarla, y esto para hacer a Dios, y esto el siguiente turno, por si acaso, perfecto, entonces yo creo que esto está, está ganado, de modo que, mostrar, sí, claro que quiero mostrar el Planeswalker, que es de coste 7, me acabo de dar cuenta, pero bueno, tampoco pasa nada, ponemos el token, perdemos la, la criatura, pero al menos podemos bloquear, y puedes poner un Planeswalker, de coste 6 o menos, es de coste 6, vale, es de coste 6, cuando no esté Talia, vale, no he dicho nada, es decir, lo va a poner en juego, es que el juego te engaña, Magic Arena no está bien, yo creo que no está bien, te pone que el coste de la carta es 7, y no es cierto, el coste de la carta es 6, vale, por el momento he pensado que era 7, me ha engañado, me ha hecho un Jedi Mind Trick, yo sé que la carta cuesta 6, por tanto con esto la podremos poner en juego, porque la carta cuesta 6, esto es un coste adicional, el coste es 6, más 1, de coste adicional de Talia, pero el juego te lo pone aquí, visualmente, para que tú lo veas, para facilitar, a los jugadores, digamos, más casuales, o más novatos, vale, hacemos adiós y ganamos la partida, o sea, la partida está sencilla, hay que bloquear, simplemente para ahorrarnos 3 puntos de daño, robamos la tierra que necesitábamos, ponemos la errante eterna en mesa, el rival se rinde, es así, viene también el librito de instrucciones, que el rival aquí se rinde, exiliamos criaturas, cementerios, el rival se rinde, hacemos, ¿qué hacemos aquí? creamos un token 2-2, con dañar 2 veces, creamos un 2-2, con dañar 2 veces, y listo, a ver, que es la primera vez que juego, o hace tiempo que no juego, a la errante eterna, no más de una criatura puede atacar a la errante eterna, a cada combate, o sea, lo tiene imposible para matarla, prácticamente, exiliar artefactos o criaturas, las regresa después, al final del turno, vale, os ponemos otro, es súper injusta, es súper injusta, hacemos otra vez, el rival se tiene que rendir, o sea, desde el primer capítulo, por supuesto que es brutal, aquí da igual, ya lo que hagamos, realmente esto está ganado, o sea, lo coloco a sí mismo, no mostramos, porque no tenemos Prince Walker en el top, podemos activar esto dos veces, por cierto, porque se ha revelado el tercer capítulo, de Urza, reúna a los titanes, y bueno, pues vamos a ganar dos viditas, y subimos a nueve, venga, arriba el trinete ya, por favor, es cierto que se ha quedado atascado muchos turnos, pero nosotros también, nosotros también llevamos muchas tierras, y nos hemos quedado atascados en tres tierras un buen rato, varias veces, o en dos tierras incluso nos hemos atascado, no, en dos no, pero sí que además ha habido un turno, en el cual cuando hemos robado la tierra que necesitábamos, dicha tierra, ya ha sido, ya ha sido una tierra girada, o sea, todo mal, voy a seguir poniendo tokens, me gusta la idea, me gusta el concepto, nosotros no hacemos nada, ya nos quedamos bloqueando, aguantando, y el rival hasta que se rinda, ¿no? y ya llegará un punto en el que digamos, vamos a atacar, por cierto, esto hace la última, por cada jugador, elige una criatura que controla a ese jugador, y sacrifica todas las criaturas que controla, no elegidas de esta manera, o sea, eliges una y sacrifica el resto, como tiene criaturas que son una basurilla, pues no merece mucho la pena, ¿no? la cuestión es que matar a la herrante eterna atacando es casi imposible, ¿no? podríamos con la herrante eterna sacar de juego estas cartas y devolverlas, madre mía, nos ha tirado ya tres cátaros brutales, lo hace con cualquier criatura esto, ¿verdad? sí, tuya o del rival, es una cosa, una duda que tenía, ¿no? podemos activar dos veces además la herrante eterna ahora, así que, bueno, pues un poco, un poco lo que queráis, yo creo que voy a seguir haciendo el cero, me gusta, el rival no se va a rendir nunca, parece que no se va a rendir nunca, la empezamos ya a atacar, no voy a atacar con el Urza porque sería un bloque demasiado fácil, aunque pudiésemos protegerlo con la plaza de los héroes, pegamos D4 en este turno, damos turno, ¿se me ha olvidado activar la herrante eterna? ah, no, es que podía activarla dos veces, podía activarla dos veces y no lo he hecho, no es como su juego de hechizo, ay, vasando a la vuelta, claro, bueno, tendremos que tirar el adiós a continuación, si el rival jugase dos hechizos ahora, se vuelvan a dar la vuelta y me exige a todas las criaturas, afortunadamente no la puede matar, porque no puede atacar con más de una criatura, tu juego del segundo adiós ya va a suponer que el rival se rinda, espero, espero, porque es un poco pesado, no sé en qué momento he pensado que podía ganarnos, pero no podía, fijaos ya lo relajado que estoy jugando, y hasta se me ha olvidado activar por segunda vez la herrante eterna, tampoco iba a cambiar nada, ¿no? ¿no ha atacado? era un ataque prácticamente gratis, para él, quiero decir, venga, que sí, que se resuelve todo, hace los objetivos rápidamente, nos va a venir incluso bien, porque así este Urza lo recuperamos, así que estupendo, criaturas y cementerios exiliados, el rival se rinde, por favor, no, porque como puede robar una carta extra con la oficina del tiro celeste, cree que todavía tiene alguna opción, pero evidentemente no, por cierto, tendría que haber jugado primero el Celestus, ¿vale? para tener un mana extra, y luego, y luego efectivamente, ah bueno, tenemos reducción de coste por el Urza, reduce el coste de los artefactos, así que sí lo podemos jugar ese Celestus, pero tendríamos que haberlo hecho antes, ¿vale? para ser más efectivos, y a ver, nos habría sobrado un mana más este turno, por favor, ¿te vas a rendir ya? bueno, tiene cuatro cartas en mano, y por eso está pensando que puede ganar, pero ya os digo, es que, es que el pobre, pues no puede ganar, una Mirel, ojo, una Mirel es más problemática, es más pesada, vamos a activar la habilidad del Celestus, vale, ahora, bastante mejor, Teferi por aquí, el Teferi, ¿no puede atacar ni bloquear? no, este es el de girar o enderezar, vale, vamos a mirar las tres cartas del top, a ver qué es lo que sale, una Liliana, ¿tenemos mana suficiente? no tenemos mana suficiente, es buena, pero no tenemos mana suficiente, voy a, a pillar esa Liliana, venga, va, vamos a atacar, él no va a bloquear lógicamente, así que pegamos de cuatro, y yo la Liliana igualmente, porque creo que es bastante buena, ¿no? y ponemos otro token, bueno, espérate, podríamos, nada, está bien, otro token, dos, dos dañar dos veces, e incluso con Urza, podemos bloquear ahí, la cantidad de tokens que pueda poner, tampoco es que vaya a ser un gran problema, podríamos, perdonadme haber cerrado esta partida, hace mucho rato, lo sé, también el rival se podría haber rendido hace mucho rato, porque no va a ningún lado con la partida que está haciendo, era endereza, artefacto, criatura, o tierra, endereza o gira, ¿no? nos ha subido a la mano el token, con lo cual, bueno, pues ataca con Miren, bloqueamos a Miren, así que no pasa nada, seguimos con los planeswalkers vivos, y nosotros seguimos pudiendo hacer nuestras cositas, vamos a hacer por primera vez el menos cuatro, vamos a elegir ese, ah, vale, vale, es para cada jugador, claro, lógicamente, y le vamos a elegir un token, de modo que nos cargamos el resto, hacemos Liliana, por favor, ríndete ya, que es que no puedes hacer nada, sacrificame el token, vale, vamos a hacer, el más uno, pero después de atacar, activamos el Celestus también, a ver, robamos, descartamos, la partida de la maga voy a quitar, porque al final hace que el rival pueda así volver a jugar, y enderezamos, venga, ganamos dos vidas, enderezamos, artefacto, criatura, y tierra, una de estas mismas, con lo cual podríamos incluso volver a activar el Celestus, pero el Celestus solamente se puede activar a velocidad de conjuro, efectivamente, así que bueno, nos quedamos con mal enderezado, por fin, partida ganada, como tiene que ser, vale, partida larguísima, como podéis ver, el mazo es un apisonador, es muy bueno, me ha gustado mucho y es muy divertido, así que nada más, no me enrollo más que ha sido larguísima, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. un apisonador, un apisonador, y es 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 un apisonador, Gracias por ver el video